Diputada, antes de que cuente el tiempo, quiero hacer entrega de una propuesta de modificación a la reserva que presenté, que es una reserva, primero que nada, que atiende al compromiso con las víctimas, y segunda, pues que fue un compromiso que hicimos diferentes fuerzas de esta Cámara el día de ayer dentro de la Comisión de Justicia, y estamos cumpliendo, es una reserva de consenso. Gracias, diputada. Solicito atentamente a la Secretaría de Lectura a la Reserva que presenta la diputada Loya Hernández. Debe decir, artículo 40, párrafo decimoprimero, o base decimoprimera, garantizar en toda la investigación y el proceso penal los derechos de las personas víctimas establecidas en la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y en las leyes aplicables, para lo cual tendrá las siguientes obligaciones. A. Recibir las propuestas de líneas de investigación que les formulen las personas víctimas y sus personas asesoras, y tomarlas en consideración en la generación o modificación de planes de investigación, y la práctica de diligencias específicas que los involucren. B. Dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de estos en forma física o magnética, solicitadas por las personas víctimas y sus personas representantes, con relación a los casos, para facilitar su conocimiento y participación en los mismos, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales y las disposiciones legales aplicables. C. Garantizar el derecho de las personas víctimas y sus personas representantes, a presentar peritajes independientes, facilitando para ello el acceso a los registros que obren a las carpetas de investigación que sean necesarias para la emisión de los dictámenes. D. Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho, por parte de las entidades públicas o privadas que correspondan, de conformidad con la presente ley y demás disposiciones aplicables. E. Garantizar a las personas víctimas o sus familiares, la consulta de la información genética de sus familiares, resguardada en las bases de datos que conforman el Banco Nacional de Datos Forenses, para la identificación de cuerpos o restos humanos, en el caso de personas desaparecidas, de conformidad con lo que establezcan los lineamientos generales en esta materia. F. Garantizar la perspectiva de género, de interculturalidad, de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado en la investigación y ejercicio de la acción penal, de acuerdo a las condiciones específicas de las personas víctimas. Y. G. Garantizar a las personas víctimas que lo requieran, intérprete y traductor, por sí o en coordinación con otras entidades públicas, privadas o personas en lo individual. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, diputada secretaria. Adelante, por favor, diputada Loya Hernández. Gracias, diputada presidenta. Diputada presidenta, con su venia. El día de ayer, como lo hemos venido diciendo, hicimos un compromiso a las fuerzas políticas de esta Cámara con las víctimas y sus familiares. Hoy, quiero reconocer la voluntad y la disposición del coordinador Ignacio Mier y de su grupo parlamentario de Morena, así como al coordinador, a la coordinadora, vicecoordinadora Marcela y al diputado Enrique Ochoa, por su disposición para caminar y transitar en favor de estas personas que tanta falta les hace justicia en nuestro país. Hoy, Movimiento Ciudadano, como siempre, estamos defendiendo una agenda de puertas abiertas en la que se pone a las personas en el centro, más cuando se trata de insumos para la construcción de paz que tanto necesita México. Es por eso que la defensa de las víctimas y su acceso a la justicia con un enfoque de derechos humanos es una prioridad para esta bancada. En nuestro grupo parlamentario somos conscientes de las diversas dificultades e injusticias que se enfrentan día a día. Para las familias de las víctimas, activistas y personas defensoras, representa un martirio lograr que la Fiscalía pueda otorgarles registros y copias de la investigación que faciliten su conocimiento y participación en los casos. Por igual, se ha manifestado el descontento de muchas de las organizaciones en favor de las víctimas por verse impedidas a involucrarse en los planes de investigación y diligencias relacionadas con los casos o exigir peritajes independientes. En muchos casos, las familias de las víctimas han sido obstaculizadas en el uso de la información genética resguardada en la Base Nacional de Datos Forenses para la identificación de restos humanos. Queda claro que es necesario modificar este dictamen para garantizar a las víctimas la protección y asistencia de la Fiscalía General en toda la investigación en el proceso penal. Para ello, proponemos la siguiente reserva, el artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República para reincorporar las siguientes garantías para las víctimas que fueron excluidas en este dictamen. La garantía de que la Fiscalía debe atender y tomar en cuenta las líneas de investigación que las víctimas les presenten. La garantía de que tendrán acceso a los registros y documentos de los casos en que estén involucradas para facilitar su conocimiento y participación en la investigación. La garantía de presentar peritajes independientes que ayuden a esclarecer los casos. La garantía de protección y asistencia. La garantía de consulta a los datos genéticos y datos forenses. La garantía de perspectiva de género, niñez, adolescencia e interculturalidad en el enfoque diferencial y especializado del desarrollo de las investigaciones. La garantía de obtener un intérprete o traductor. Esta Cámara de Diputadas y Diputados debe atender el reclamo social y poner como prioridad a las víctimas, no solo escucharlas, sino ser empáticos con su sentir y con su dolor. Todos y todas las mexicanas merecemos un acceso eficaz a la justicia, que sea expedita, sin discriminación, un acceso que dignifique y restituya a las víctimas, como mínimo requerimiento en un Estado de derecho. Y decirles a ellas que cuentan con los diputados y las diputadas de Movimiento Ciudadano. Como lo dije ayer, se lo comenté, se presentó un familiar de una víctima dentro de la Comisión de Justicia a la cual asistí y de la que no formo parte para refrendar este compromiso. Se lo digo a todos y todas ellas. Una de ellas fue Grace Fernández. Es una familiar. Y le dije, aquí estamos dando la cara y luchando en este dictamen, que quizás no sea el ideal, pero vamos a dar la batalla para que sus derechos sean restituidos. Aquí estamos cumpliendo hasta el día de hoy. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.